Hoy no me puedo levantar es la tercera vez que pongo este montaje estoy feliz, muy contento de esta nueva versión de No Me Puedo Levantar un nuevo, un Hoy No Me Puedo Levantar totalmente nuevo se conserva la misma historia, pero una producción totalmente nueva y bueno, felices de tener de protagonistas a Belinda, a Yair a nuestro querido Rogelio Suárez, el Chacas que es el único que ha hecho todas las temporadas David Carrillo, que lo trajimos de España es del elenco original de Hoy No Me Puedo Levantar de España Frank Merit, Zeto Basáñez y tenemos un gran ensamble y una gran producción Belinda, Yair y todo el elenco cantan totalmente en vivo están cantando en vivo porque luego se ha manejado por ahí que está haciendo playback, se los juro que no bastante nos gustó el equipo de audio y nuestro diseñador extranjeros que trajimos a diseñar este audio maravilloso y cantan totalmente en vivo todos pues ha sido un mes maravilloso para Go Producciones porque en la historia de estos teatros que empezaron con Alamera después Telmex, nunca había sucedido tener dos musicales de gran formato como Jesucristo Superestrella, ahora hoy No Me Puedo Levantar con siete figuras de pop y rock en Jesucristo y con dos figuras de pop y rock aquí en son nueve figuras en dos teatros separados por 40 pasos me siento muy orgulloso de poder hacer seguir haciendo teatro de gran formato, teatro musical la gente cuando algo quiere ver, lo ve y aquí está la prueba muchas gracias por su presencia y les vamos a presentar unos fragmentos gracias al día con tus brazos un rumbo de dos lazos que me ante a tu pecho amor te mataría con tus besos aparte de mis sesos quemaban mi corazón ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!